Aparte la ciudad trata de no parar. No lo estoy viendo, no lo estoy viendo. Al final se trata de tratar de hacer una cosa... Disculpe, señor concejal, disculpe. Ay, mira, es... Lo habíamos hablado y lo teníamos... Esto medianamente controlado, pero se le está yendo. Yo, lo siento, tengo que interrumpir. ¿Qué tal? Tecnológicos, tecnológicas, todas y todos. ¿Eh? Mira, aplausos. Bien. Bomba, ¿eh? Tiene el iPhone 7 el colega aquí. Disculpe de nuevo, autoridades, que les interrumpa, pero es que no lo soporto, no lo soporto. Vamos a ver, hemos hablado de una bienvenida corta, directa, concisa. Yo vengo como experto en movimiento en las redes, ¿no? Entonces, para que usted esté alineado conmigo, la capacidad de retención y de atención que tenemos la mayoría de nosotros que estamos aquí presentes, está en torno a 140 caracteres, más o menos. Usted lleva ya... A mí me cuesta, yo soy un poco mayor. A mí los 140 me cuesta, pero bueno, oye... Tenemos que mejorar, tenemos que mejorar. Si queremos, si queremos. Tampoco me vas a enseñar tú a mí nada a estas alturas, ¿no? Bueno, yo venía con dos detallitos de nada. Yo decía, para que esta publicación tenga éxito, esta bienvenida tenga éxito, si tú coges y la compartes acompañada de una imagen, impacto en redes, es clave. Y si es un vídeo, mejor todavía. Vídeo corto, ¿eh? Bueno, le damos una vueltita a ver cómo... 15 segundos para replicar en Instagram sería ideal. 6 segundos sería un imposible prácticamente, pero para Vine... Para 6 segundos no me va a llegar, para 6 segundos no me va a llegar. Me cuesta un poquito... Pues lo habíamos hablado, yo creo que eso... Bienvenidos a Raiga Tecnológica 2016. Chup, para el fondo. Y en 6 segundos. Sabía que al final la ibas a cuadrar. Disfrutente Tecnológica, muchas gracias. Aplausos. Es cierto, no es mentira, vengo en calidad de experto en las redes. Voy a estar por aquí a lo largo de la mañana. Cualquier duda que ustedes tengan, del nivel que sea, yo estoy ahí en este hashtag. Hashtag. Cada vez que digo hashtag, digo hashtag a los mismísimos. Se me viene a la cabeza. No, pero es hashtag Tecnológica Santa Cruz. Cualquier duda. ¿Cómo aplico una transición en el PowerPoint? Yo estoy ahí y te doy una respuesta contundente. No estoy acostumbrado a esto, ¿verdad? Yo estoy más bien acostumbrado al tema de los vídeos, las parodias de películas. En carnavales salgo todos los años, siempre se me cambian las pelucas. Eso es un clásico ya. Esto es diferente, pero bueno, estoy a ver si me estreno esta mañana. Bueno, me estreno. Yo me estrené con una chica de la guancha hace unos cuantos años ya. Eso sí fue un evento. Sí, se ve que no le hice el link, le hice directamente doble clic y ella me abrió su corazón. Ella sí me advirtió en ese momento y dice, Darío, si tú me haces doble clic, yo te tengo que guardar las cookies, me dijo. Digo, con una que tú guardes, vamos bien. Una cosa fina, una cosa elegante. En cualquier entorno tecnológico te escuchas tú. Enchúfame el pen por detrás. Digo, por favor, un poquito de respeto. Una cosa más. Conexión inalámbrica, ¿no? Yo me estrené de aquella manera y me he ido adentrando en el mundillo de la tecnología. Me comentaban que con respecto a esto del uso de las tecnologías, por protocolo del teatro guimera, les tenía que pedir que, por favor, apaguen sus teléfonos móviles. Yo ya lo dije, ¿vale? Salvamos la parte protocolaria, ustedes hagan lo que quieran. Cuando me lo digo, yo digo, sí, espera. El teléfono mío no lo ha apagado nunca en la vida, ¿vale? Es más, si lo apago, no sé cómo lo arranco después. Es decir, el único pin que yo me sé es uno que tengo del tete de cuando jugaba de Articias, que lo guardo con por el empaño. Y lo que sí quería destacar con el tema de los móviles, estaba viéndolos por ahí. Alguna máquina, veo que están embostados, más de uno. Una curiosidad, una curiosidad en las tendencias que estamos teniendo con el uso del teléfono móvil, del aparatito en sí, ¿no? Es el uso que define un poco también el perfil de la persona. Ustedes pueden tener seguramente el móvil con funda, debidamente protegido, ¿sí? La mayoría, supongo, funda de todo tipo. Y estamos otro tipo de personas que somos los que vivimos al límite. Móvil sin funda, esto es. ¿Alguien con móvil sin funda aquí en la sala? ¿Sí? Bien, señores, ustedes se pueden mandar una GoPro aquí en la cabeza. Ni Snow en el Tate ni nada. Esto es deporte de riesgo oficial y es tendencia. Y subirlo y compartirlo en las redes. ¿Cómo queremos que vayan compartiendo a lo largo de la mañana todas aquellas inquietudes a través del hashtag que teníamos? Y les dejo ya, como les comento, iré apareciendo de ratito en ratito, interrumpiendo, y comienza ahora sí la parte interesante del Tecnológica y le doy paso para ello a Wendy Fuentes de nuevo. ¿Qué la tenemos? Que estoy aquí, que estoy aquí ya. Sí, 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 confirmado, confirmado, señores. Trending topic nacional. De todas maneras, no me llama la atención, me lo esperaba. Estuve hablando con los de Twitter y le pregunto, a ver qué criterio siguen ustedes para esto del trending topic, que está tan valorado, tan bien visto. Medimos densidad de tráfico, digo, densidad de tráfico. Vente a la TF5 a las 7 de la mañana, compadre, trending topic nacional, always, forever, mundial. El tren del norte, olvídate de eso, trending topic, se va a llamar el que vaya bien. Estaba escuchando también en las redes, estaba yo... Se está generando un debate con el tema funda sí, funda no, en el móvil, deporte de riesgo, se está legislando. Me confirman que se está legislando. El gobierno no tiene otra cosa, se está preocupando ahora, en este momento, de este tema tan importante. Y han llegado a una conclusión que depende del teléfono móvil que tengas también, ¿eh? Porque si tú tienes un Alcatel OneTouch, un Nokia 3510, de estos de... no tiene mérito ninguno que lo tengas sin funda, tú lo que quieres es que se reviente la tartana, ya va el carajo para comprarte uno o no. Bien, aclarado esos dos conceptos que veo que en las redes está generando debate. Quiero yo adelantarme, sé que viene una ponencia, y estamos rodeados de propuestas innovadoras tecnológicas. Nosotros mismos, desde Parante Producciones, hemos lanzado las nuestras, las hemos propuesto, tanto en aplicaciones para móvil, sobre todo, que es la tendencia que nos gusta seguir. Y hemos visto, no hemos visto nada, porque nos han dado un partazo directamente, tanto la App Store como la Google Play, dice, ¿dónde vas con eso? Sin problema ninguno, no nos hemos embajonado, sino que hemos sacado una tienda de aplicaciones alternativas, no sé si tenemos la imagen para que ustedes la puedan ver, el cuarto de app eros. El cuarto de app eros, bueno, tiene su recorrido, tiene sus años ya en las redes. El cuarto de app eros es el cuarto donde tú guardas las herramientas, herramientas de trabajo, y también es la excusa para echarte un tenderete de vez en cuando, y tenemos aplicaciones también para eso. Dentro del cuarto de app eros podemos ver alguna aplicación como es el Guanajo Position System, el GPS, sistema de geoposicionamiento del Guanajo, hace tiempo que lo presentamos, les resumo, básicamente, es un sistema que te habla, te da las indicaciones en un lenguaje cercano, amable, nosotros lo entendemos. No es muy preciso, la verdad que no, te diga, sigue un poquito más adelante, un poquito más, un poquito más, sube para arriba, y la primera no, la segunda, tuerces para allá. Bueno, no vas a llegar al sitio, de hecho, él te lo indica desde el principio, no vas a llegar ni de coña, pero te sirve para que tú conozcas un poco tu tierra, ¿no? Que con la tontería hemos ido dos, tres veces para Londres, para París y no sé qué, y no sabemos llegar a la plaza de Taganana, suele pasar. Para eso tenemos el Guanajo. Ah, ¿ya pasaron lo siguiente? Sí, pues no se adelanten, chicos. Tenemos, este es otro, otro importante que es el Totufon. El Totufon es una aplicación que tú la ejecutas desde tu teléfono inteligente y se convierte en teléfono Totufon inmediatamente, básicamente accede a todo tu sistema y te capa todo, ¿vale? Te capa las redes, te capa la cámara de fotos, la agenda, lo tienes que utilizar solamente enchufado de la red, es decir, con el cable. Ventaja. Hombre, ganas un montón de tiempo para hacer un montón de rollos, ¿vale? Porque te despistas un fijo de la maricula y vas a hacer otras cosas. Llegas la losa, limpias la casa, ese es el Totufon. Vamos a ver ahora otro, ¿sí? Sí, esta es una novedad, esto sí es una cosa importante que yo quisiera, quiero ver si, estando la gente de Guaira por aquí, igual le invierte en el proyecto, es el Danger Popo. Danger Popo, ejecutamos la aplicación, esto es lo que pretende, es que, claro, nosotros vamos consultando las redes de manera continua, ¿verdad? Y vamos, pues medio Totufo también en la calle, medio despistado, y puede ocurrir en cualquier momento una desgracia, ni Dios lo quiera. ¿Y qué ocurre con el Danger Popo? Danger Popo accede directamente a la cámara de tu dispositivo y va escaneando el entorno inmediato, de tal manera que, en el caso de encontrarnos con una deposición perruna, usted lo advierte, usted lo advierte con una señal sonora, además te pone una flechita en pantalla y una vibración por el lado del móvil en la dirección que tienes que corregir el movimiento de tu pie para que no coincida directamente con la deposición. Está en proyecto, no se lo tomen a broma, puede evolucionar, la pregunta es obligatoria, me imagino que se la estarán haciendo ustedes ahora mismo, ¿qué hacemos con las romerías y la bostabaca? Depende, depende un poco de lo que ustedes quieran, el estado de ánimo y los litros de vino tinto que se hayan echado, es decir, hay un momento en el que ustedes pueden inhabilitar el danger popo para que el pie vaya a dar con la bostabaca, ¿por qué? Porque llevas unas piezas mierdas que están hechas para eso y si no, no sabe, ¿vale? Y quedamos con la última, yo creo, de las que tenemos, sí, apúntamelo. El apúntamelo le vemos un potencial importante, más allá de otras aplicaciones en el mercado que no quisiera nombrar en este momento, el TweetPay, por ejemplo, de complicadas pasarelas de pago, mucho más potente, ¿vale? No necesitamos ni siquiera que la otra persona tenga un dispositivo móvil, solamente que preste un poquito de atención porque lo usaríamos con el establecimiento habitual, la panadería, el bar de la esquina, en el que tú haces la consumición habitual y al momento del pago ejecutas la aplicación y con un botón grande lo que se oye es una voz alta y contundente, convincente, que dice, ¡ssh! Después te lo pago. Si no entra en ese momento, el mensaje no es recibido, podemos insistir, ¡ssh! Enrollate ahí, ¡ssh! Arreglamos a fin de mes, muy bien. Y así hasta que, ya por cansancio, directamente nos dejan ir sin pagar. Eso es un poco, esa es un poco la propuesta. Y seguimos trabajando porque la verdad es que esto a nosotros nos gusta. Y voy a dar paso a los ponentes, al siguiente, bueno, voy a dar paso a Wendy que va a dar paso al siguiente ponente que quiero, que es el que me estará escuchando, que tenga en cuenta estas propuestas que hacemos desde palante. Bien, continúen disfrutando de la mañana y les seguimos escuchando. Gracias.